Un hombre es víctima de experimentos clandestinos que le permiten retroceder en el tiempo y revivir diferentes etapas de su vida. Cada regresión en el tiempo complica más la salud de este hombre y de las personas que le rodean. Hubo un doctor Becker, usaba una modificación del comportamiento en sus pacientes que fue prohibida en los años 70. También había una doctora, una doctora Lorenzo. ON TV presenta a Adrian Brody, Keira Knightley, Chris Christopherson y Jennifer Jason Leigh en el film Regresiones de un Hombre Muerto, exhibiéndose el sábado 24 de mayo a las 9 de la noche en Zona ON TV.